¿Qué pasa? ¿Llorones? ¡Llorones! ¡Llorones! ¡Lloro mucho! ¡Lloro mucho porque no tengo exclusivos! Señores, ¿qué pasa? Jason Ronald de Xbox se pronuncia sobre la frecuencia variable. Post de nuestro amigo Canary Xboxer. Un señor que es fiel a la verdad, fiel a sus palabras y no es un Xboxer de mierda que tiene una Xbox con un kinés metido por el culo. De eso nada, de eso nada. Que luego tenemos en profundidad las palabras de este señor, dice el Roland. Nos centramos en optimizar la experiencia de desarrolladores para que ofreja la mejor experiencia posible a los jugadores y no tardar en cazar cierto número de récords. O sea, que ellos se centran, ellos se centran Xbox en optimizar la experiencia de juego y no en tratar de cazar cierto récord. O sea, como que la PS5 es solo que el pico de los Teraflops puede variar eso en un pico de 9,8, 10, 10,5 que es el máximo, ¿no? Una frecuencia variable. Eso es como cuando tú... Que eso pasa ya en otras consolas. Que eso no tiene por qué estar fijo. Eso puede variar y subir. Eso es como cuando tú coges la consola y metes una PS4 Pro, un juego optimizado y no mete un juego optimizado. O suben las frecuencias para uno y otro no, pero bueno. Ahora, como se han inventado esta gente, el temita de los Teraflops, ¿vale? O sea, esto he hecho para que os dé una idea. La PS5, alguna ocasión, va a ir a 8 Teraflops, a 9, a 10 y hasta el máximo que es 10,5. La Xbox dice que el suyo es 10,5. No, vamos a ver, perdona. Perdón, perdón, que me he equivocado. 12, los 12 Teraflops. Perdona, los 12 Teraflops es el pico máximo que llega a la consola. Pero los juegos no tienen por qué ir todos a 12 Teraflops. Que es una cosa que a mí me hace gracia. Para criticar a Sony, que es variable. Variable, variable, pero... Es que eso pasa ya en cualquier consola. Que puede subir y bajar. Más del máximo que tiene, que sea 4 o 2, no. Pero tú vas a tener juegos rindiendo como, por ejemplo, ahora. En verano, con el calor que hace, tengo la PS4 Pro. Y estoy jugando a juegos como el The Last of Us. Y suena un montón el ventilador. Porque va el procesador a tope. Y luego juego a juegos como The Thinking City. Que eso es que creo que no tiene ni parche pro. Y la consola no se escucha nada. Está el gameplay y se escucha el ventilador. Y el ventilador de mi casa porque hace mucho calor. Y digo yo, madre mía. Tiene mérito que este juego sea cutrecillo. Pero que se vea bien para no tener parche pro ni nada. Y que no haga ningún ruido el ventilador. Pero bueno. O sea, aquí estamos a un tío de Microsoft. Y la de la compañía puede variar 9, 9 con 10, 10 con 5 que es el máximo. Llorando. 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 Esto lo dice un tío que es de Xbox. Muy bien. Vale. Ahora nos vamos de nuevo a otra noticia. de epic game gente que no es ni de sony ni de microsoft pero que eran creadores de juegos exclusivos de microsoft epic game epic game que esta consola está perdón esta compañía y esta plataforma que tiene una plataforma independiente en pc sus juegos próximos de fornite tienen que ir en la equipo tanto como en la play y como en la switch ojito es que dicen esta gente ya cada vez que sacan buenas informaciones los señores de epic que cuando yo le interesaba así cuando no le interesan no mira lo que dicen de nuevo lo de pique playstation 5 es una obra maestra del diseño de sistemas vale ahora antes de esto yo me pregunto me pregunto para el tipo xboxer y todo xboxer que las pilas metidas indianos me pregunto 12 teraflops la consola premium cara 4 teraflops señores 4 teraflops 4 4 4 teraflops 4 teraflops la consola base de microsoft a la que alguno de los haters que vienen a dar a darme visitas al canal y con sus comentarios bien ocultaditos es a lo que ellos máximos podrían optar a llegar a una xbox 4 teraflops bueno variable 8 y medio 9 y medio de y medio a tener una consola base de 4 teraflops yo sólo veo a gente de xbox y de estudios de xbox alabando la xbox yo veo a playstation 5 estudios de terceros alabando las todo diciendo que es la mejor consola con la mejor arquitectura no pasa nada no pasa nada de nuevo aquí está en inglés para el que lo quiera leer pin guarden califica playstation 5 un señor de epic como una obra maestra en el diseño de sistemas no sólo es un gran salto en computación y rendimiento de gráficos también es revolucionaria en el más el almacenamiento la tecnología de compresión de información desbloqueando nuevos tipos de juego y experiencia para jugadores la siguiente generación no sólo será más inversiva también permitirá nuevos conceptos de gameplay capaces de sacar partido de entorno dinámico iluminación mejores físicas mejores inteligencias artificiales y experiencias multijugador más ricas mientras tanto llorad llorad con los teraflops que vuestra consola base tiene 4 como era como era 12 es más que 10 con 5 luego encima se inventaba que la frecuencia variable señores la frecuencia variable que puede ser de que vaya no de teraflops con 5 o que vaya 9 teraflops con 8 que llega a 10 teraflops eso va a ser la frecuencia variable o sea que juegos que sean más su hábito gráficamente como el rachel and clan no necesita llegar los 10 teraflops para qué quieres tener tan consumir tantos recursos y calentar tanto el procesador si no lo requieres y eso es gasto energético y aunque aumentos de temperaturas que es que esté la gente variable 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 que en el pico máximo de rendimiento gastando el máximo de energía vaya 10.5 teraflops esta gente se inventa las cosas y se monta unas mongolidades en la cabeza lo de los variables esto es como cuando tú tienes un procesador que viene de fábrica acapado y entonces tú no puedes aprovechar esta porque está escapado entonces le hace el overclock todas esas cosas lo sé y le quitas el bloqueo que tiene y tú puedes rendir con la gráfica más lo que pasa que va a gastar más recursos se va a calentar eso más va a gastar más energía pues la frecuencia variable es que cuando salga un juego como de las sofás parte 3 horizon 0 down 2 pues que eso vaya 10.5 de la flor a tope para exprimir el hardware al máximo y luego cuando haya juegos que no requieran tanto potencial como juegos por ejemplo de anteriores generaciones renderizado a 4k pues no hace falta ni que lleguen a 8 teraflops pero bueno aquí los genios de la informática gente que hace overclock o le hacen el cómo se llama la otra forma o cosas que hay para bajar el under bowl y todas estas cosas a los pc y van de listos ahora que son y lo haga con un chip que eso lo vaya haciendo el hardware que le dé más potencia o que le dé menos potencia hablando el lenguaje vulgar eso es una mierda la realidad señores que los juegos de playstation 4 no salen en pc exceptuando el de de stranding que era un juego que firmó playstation un contrato con una compañía externa para equis tiempo de exclusividad al final aunque la ip del de a destran 10 de sony y por ejemplo sony puede sacar un día de stranding 2 sin tener por medio a ideo kojima y el estudio creador de la obra que es una cosa exactamente como que a los jugar porque aquí la gente es muy lista y no se informa de nada como los que vienen de la nintendo switch diciendo que los parches de un grey gráfico de los juegos de switch que tardan mucho yo me quedo flipado me quedo flipado claro como en la xbox x y en la ps4 pro hay parches gráficos porque porque son consolas más potentes esta gente es claro por la suite también tiene que tener su parche pero claro claro este tipo de gente increíble señores pues este tipo de gente lo mismo este mismo tipo de gente que epic game creo que ahora guarda y luego microsoft le compró la ip y microsoft ha sacado juego de día o guard sin epic así de sencillo del mismo modo ahora son y puede coger de a stranding que la ip es suya que se las compró y sacar un juego sin hideo kojima y sin quien ellos quieran que lo haga como si lo quiere hacer nautido el juego pero bueno no pasa nada lo que íbamos 90% 99% de los juegos exclusivos de playstation 4 no salen en ninguna otra plataforma el 100% de los juegos de xbox salen en pc y otra gran parte de ellos sale en nintendo switch eso es la realidad las notas de los juegos exclusivos de playstation no se pueden comparar a los de la xbox no se pueden comparar y sorpresa prensa prensa comprada claro prensa comprada prensa comprada no señores increíble que está todo el día la prensa soltando peste a sony que es lo que más vende es lo que más vende pero luego cuando llega a los gotis que eso los nominados los gotis y los que ganan premios cuántos juegos de xbox nominados los gotis y premios se han llevado porque los 10 últimos gotis de present que ha habido todos los juegos nominados al gotis no a los gotis que aquí son muy listos el juego de microsoft perdona al gotis que es game of the year que es gotis no gotis que son games of the year que hay premio al mejor rpg a mejor acción coger la lista y ve cuáles son de los últimos ocho nueve años qué juegos había de los exclusivos de playstation sony y microsoft nominados todos juegos de sony el 90% y un 10% juegos de nintendo pero de wild mario odyssey y el resto todos juegos de sony y eso es de la prensa internacional vamos comparar la calidad de juego spiderman god of war horizon 0 down un charted de las sofás compararme esos juegos con grounded con el ori es que señores cuando una compañía tenga que tener un juego independiente un juego independiente que pase un juego de estos tipos metroidvania un juego que está bonito que está bien yo me lo he comprado 20 euros un juego independiente que tengan que presumir cuando su mejor juego es eso que luego el hollow knight coge al ori y se lo viola en 20 mil trozos pasa que el juego el juego una y un juego muchísimo más difícil que el ori pero no pasa nada señores pero yo lo que iba a lo que iba playstation 4 con lo exclusivo de verdad que no salen en las otras plataformas con la calidad que tienen esos juegos partiendo de base en una consola la play que menos potente que la xbox one x la ps4 pro ps4 pero 4 teraflos con 2 y la xbox one x cuanto tenía 6 teraflos compáramelo juego de la ps4 pero es que no hace falta ni los de la pro el de la sofá del god of war de la ps4 normal compáramelo con lo de microsoft para señores imaginaros playstation 10 con 5 teraflops juego base juego base 10 con 5 teraflops y ahora xbox los juegos el tipo de juego que tiene ground dead blinding a crack 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 down 3 que son sus últimos juegos con 4 teraflops consola base bueno no pasa nada seguí llorando y decir que la play es una mierda seguí llorando seguí llorando la play es muy chica se sobrecalienta la xbox one fat es mejor porque es más grande se ventila mejor la xbox one x es más pequeña más pequeña más baja pero tiene más volumen porque un cuadrado grande no pasa nada es mejor porque más pequeña que la play 5 la play 5 marta venga chuparme lo que viene haciendo la bergui señores nos vemos